Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos muy contentos y muy orgullosos aquí en el nacimiento de Confluencia Norte, gracias a un trabajo en conjunto de la Secretaría de Energía y de la empresa Phoenix. Hoy este pozo es el primer pozo que está produciendo petróleo y gas. Fuera de la provincia de Neuquén. Significa que Bacamorte se ha extendido, estamos con un muy buen rendimiento y nos abre un panorama muy alentador. En los próximos días, en los próximos meses, la empresa seguirá perforando y poniendo en marcha otros PAD y también es un estímulo para que la provincia avance con las distintas concesiones y licitaciones de otros nacimientos similares a este que tenemos en la zona oeste de la provincia. Así que para Río Negro hoy es un día histórico que una empresa haya invertido, haya sido acompañada por la provincia y fundamentalmente que los resultados sean óptimos. Este yacimiento está produciendo lo mismo que se puede estar produciendo en cualquier yacimiento de petróleo de la hermana provincia de Neuquén. Si a esta decisión, a esta inversión y a este resultado sumamos lo que es el Bacamorte Azul que nos va a permitir desarrollar Sierra Grande, el barco de PAE Gólar que nos va a permitir al sur de San Antonio poner en marcha la primera exportación de GNL de Argentina y el proyecto de YPF, la verdad que Río Negro está siendo una protagonista absoluta de lo que es la energía relacionada a los hidrocarburos en la República Argentina. Realmente para nosotros sobrepasan las expectativas que teníamos de productividad del área, así que estamos muy contentos con eso y por otra parte entendemos que es el inicio de nuevas oportunidades para la provincia de Río Negro, si bien en estos momentos tenemos lanzada una iniciativa privada para lo que es Cinco Saltos Norte, también hay otras áreas que en estos momentos están concesionadas a otras empresas y que están mirando con optimismo y con grandes expectativas cuáles son los resultados de Confluencia Norte para poder empezar a desarrollar algún otro proyecto no convencional en la provincia, así que con muchas expectativas, nosotros somos una provincia que produce convencional y que tiene un declino importante y esto nos da no solamente las expectativas en el crecimiento del desarrollo productivo que tiene que ver con el hidrocarburo, con todo el tema del midstream, sino también una nueva alternativa de productividad de petróleo que la venimos buscando hace ya muchos años. Este es el primer pan de tres pozos de 3.000 metros de rama lateral dentro de la formación Vaca Muerta, los pusimos en producción hace muy pocos días, hace menos de un mes y la verdad que los resultados han sido muy buenos en el orden de la productividad que tienen los pozos de Matamora que es nuestro yacimiento estrella, así que estamos muy contentos con estos primeros resultados, ahora estamos continuando con el flowback y el ensayo de producción para en los próximos meses terminar de entender cuál es el comportamiento. La actividad continúa con el segundo compromiso que es el pad de pozos en Confluencia Sur, también al límite con Matamora en donde también somos muy optimistas respecto a los resultados potenciales que puede llegar a tener. En base a esos dos pads, nosotros vamos a hacer una propuesta de piloto para el pedido de la concesión no convencional, una vez que terminemos de ensayar los pozos de Confluencia Sur, así está estipulado y acordado con la provincia. La verdad que como rionegrino, contento de poder tangibilizar un hecho tan relevante como hacer producir vaca muerta fuera de la provincia de Neuquén y que en este caso sea en rionegrino.